Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos lo sumergió en el mar. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron. Y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel. Hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan. Y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona, a quien Dios haya constituido como salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del santo evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, él les dijo, echen la red, a la derecha de la barca, y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego, ya no podían jalar la red, por tantos pescados. Entonces, el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro, oyó decir, que era el Señor, se anudó a la cintura a la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos, llegaron en la barca, arrastrando la red, con los pescados, pues no distaban de tierra, más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas, un pescado, y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados, de los que acaban de pescar. Entonces, Simón Pedro, subió a la barca, y arrastró hasta la orilla, la red, repleta de pescados grandes. Entonces, eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos, se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús, se acercó, tomó el pan, y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez, que Jesús, se apareció a sus discípulos, después de resucitar, de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que está con nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, y nos da vida nueva, con su presencia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, en este viernes de la octava de Pascua, la fiesta de ocho días. Una semana especial, porque Cristo se va apareciendo a los que no creen en Él, o lo piensan que es un personaje lejano, que quedó en la cruz y después quedó en la tumba, pero no, Él está vivo. Y quiere que creamos, hermanos, ¿por qué? Para que nuestra vida cambie, se ilumine y pasemos de la tristeza al gozo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente, el Señor vive. Vive y está presente en su iglesia. Y como le dijo el Señor a Pablo en el camino de Damasco, él perseguía a los cristianos y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pero claro, si al Señor lo persiguieron, tan bien a su cuerpo que la iglesia. Hoy se comienza a complicar la vida de los cristianos, especialmente Pedro, los discípulos, porque aquella curación del hombre de la puerta hermosa que el paralítico, pues les desencadena problemas. Los mandan a traerlo del Sanedrín y los regañan. ¿Qué están haciendo ustedes estas cosas? Porque mucha gente estaba creyendo en el Señor. Y naturalmente, Pedro vuelve a tomar la palabra y vuelve otra vez a anunciar que esa curación fue una señal de que Cristo, el despreciado, la piedra despreciada, dicen, ¿no? Los arquitectos escogían una piedra buena y las demás la despreciaban. Aquel que fue despreciado ahora es la piedra angular. Qué hermoso esto, porque quiere decir que Cristo vive en su iglesia, en su predicación, en su acción misionera, hermano, y también en ti y en mí, que somos cristianos, bautizados, y nos espera persecución. Pero esta presencia de Cristo transforma. Una persona me contaba, un joven que había dejado un trabajo muy bueno, porque no le convenía por muchas cosas de distancia, en fin, quería haber seguido, pero no podía. Y bueno, me dieron otro trabajo que no era tan bueno, pero tenía que aceptarlo. Y me decía, tenía tristeza. De pronto, me di cuenta que allí donde estoy, está siempre el Señor. Y que Él me anima, y que Él me levanta, y que Él me ayuda, y que Él me fortalece. Hoy los discípulos se han vuelto deprimidos a pescar. Hacen lo que hacían antes de conocer a Cristo, eran pescadores, y de pronto se les aparece el Señor. No lo creen todos, el discípulo amado es el que dice, es el Señor. Es el Señor. Entonces, Pedro se tira al agua, este Pedro que era miedoso, bueno, al haber sido nadador también, ¿verdad? Pero hace lo que antes no hacía, porque la presencia del Señor nos anima. Nunca, nunca pensemos que tenemos un destino negativo, deprimido, depresivo, un destino donde estamos solos. Cristo está donde estemos, como este joven que en esta nueva situación salió adelante por su fe. No por lo que le pagaban, no porque le era favorable, por su fe. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, como cuerpo de Cristo que somos, en la iglesia, nos damos cuenta que también hay rechazo. De Cristo ustedes saben, ¿no? Inventaron que habían robado el cuerpo y que no había resurrección, y que eso hay que callarlo. Pero nosotros también, hermanos, sentimos la fuerza del mundo que nos presiona por ser cristianos. Ustedes saben que de cada diez personas cristianas, siete son perseguidas en el mundo. Y nada, la ONU no dice nada, porque nosotros somos la basura del mundo. Importan los turistas, importan los fulanos, importa tal país. Los cristianos son matados en el mundo. ¿Y quién por ellos? Y la segunda pregunta es, nosotros, ¿sentimos esa presencia del Señor cuando pensamos que ya todo está mal? Volvamos a pescar, y fueron a pescar, pero allí se les acercó el Señor y volvió a transformar su vida. ¿Sentimos esta presencia dondequiera que estemos? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos dirigirnos, hermanos, a aquel Señor Jesús, que por misericordia quiere acercarse y levantar nuestro ánimo, y volver a lanzarnos a la misión. Y le decimos, oh Cristo, volvemos siempre a lo mismo, con un espíritu abatido, porque no tenemos fe en tu resurrección, en tu presencia real y verdadera. Danos los ojos de la fe, para poder encontrarte vivo siempre, en todo lugar, especialmente en el trabajo, en la familia, dondequiera que estemos, tú nos pides dar testimonio de alegría, de tu presencia, de tu resurrección. Gracias, Señor Jesús, por no quedarte en el pasado. No sería posible, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, que nos da vida y alegría. Aleluya. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor, y contemplemos su maravilloso amor. Hoy, en la contemplación, el Salmo 117 recoge lo que le dijo Pedro a los de Jerusalén, miren, la piedra que ustedes pensaban que no servía, la piedra angular, o sea, la piedra de la construcción. Recordemos, recordemos que Kefas quiere decir piedra, Caifás, era una variante de Kefas, piedra. El Sobrelo estaba fundado el pueblo, ahora hay un nuevo Kefas, Petro, Petros quiere decir piedra. Bueno, pues Cristo es la piedra angular. Entramos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús que está consolando a los pescadores, no saben que es Él, porque a veces, como me decía esta persona, iba yo tan deprimido a ese trabajo, que ya no miraba a Dios, y Dios se le aparece, y lo consuela. Imaginemos esa escena tan hermosa, y digamos una vez más, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos, y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción, hoy queremos tomar dos propósitos. El primero, saber que si Cristo fue perseguido, si a Cristo le negaban lo que debían haberle otorgado, que era la fe, lo mismo le pasa a la iglesia. La iglesia es perseguida siempre. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor, no puede ser el discípulo más que su maestro. O sea, a mí me han odiado a ustedes también. Y comenzará esa persecución estos días contra Pedro. Tenemos en serio esta fe, y dígamosle, Señor, estamos dispuestos a sufrir esa persecución, porque somos tu cuerpo del mundo. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también nosotros, ¿verdad? Como hizo aquel joven, ¿verdad? A través de la oración, a través de la petición, pues descubrió que Dios está en todas partes. Hasta allá, en el agua de Alelea, los alcanzó el Señor y volvió a llamarlos. Nunca pienses que estás solo, o que Dios no es capaz de presentarte en la situación que estás pasando. Porque sí, es posible, para el que te ama y ha resucitado. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.